...la libertad de expresión en el Perú y este proyecto tan polémico que presentó y que parece pierde peso el Partido Político Perú Libre. Estamos con el periodista Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Ricardo, bueno, como comentaba, parece que este proyecto pierde peso. Una de las propias integrantes de Perú Libre ha retirado su firma de este proyecto, de esta propuesta, se requiere un número mínimo de firmas para que pueda ser trasladado a una comisión del Parlamento. Pero, a ver, en términos generales, ¿cuál es su evaluación respecto a los términos de este proyecto que es, en realidad, bastante confuso? Ya lo hemos analizado de manera, diríamos, amplia, pero quisiéramos su opinión al respecto. Bueno, en realidad era un proyecto negativo que chocaba con la Constitución, con la ley de radio y televisión, que era, digamos, tenía un trasfondo controlista, ¿no? Contrario a la libertad de expresión, amenazante. Y, evidentemente, coincido contigo en que ha perdido peso desde el comienzo o era previsible que no tuviera apoyo en el Congreso. Pero era peligroso porque provenía del partido de gobierno, ¿no? Y dentro del gobierno hay personas, sectores, dirigentes que piensan que tienen una idea de que la prensa debe actuar bajo otros parámetros, ¿no? Quizá una distinta concepción de la libertad de expresión, como la entiende la Constitución y los pactos internacionales que ha surgido el Perú. Entonces, creo que efectivamente ha perdido peso, evidentemente no va a avanzar. Y me parece oportuno que los gremios y los distintos sectores democráticos hayan expresado su desacuerdo con el proyecto. Señor Uceda, buenos días. Norma Correa lo saluda. Buen día. Efectivamente, como ha señalado, este proyecto de ley ha perdido peso, pero lo que de alguna manera sigue manteniéndose es esta relación tensa del gobierno con los medios de comunicación. ¿Cómo evalúa esa relación? ¿Cómo la interpreta? Bueno, por cierto, hay una andanada de críticas al gobierno, no tanto por su naturaleza, sino por la conformación del gabinete y por el nombramiento de funcionarios, sobre todo, ¿no? Entonces, yo diría que las críticas que recibe no son tanto por sus pensamientos políticos o por los planteamientos que expresó en la campaña, sino por errores, desaciertos y decisiones que ha tomado en el gobierno, ¿no? Críticas muy duras. Y esto creo que puede ser interpretado de varias maneras, ¿no? La más peligrosa es que esto se debe a la actuación premeditada, digamos, de los medios como si fueran un contingente de los adversarios políticos del gobierno. Bueno, seguramente en la prensa se expresa esto, ¿no? O sea, hay una forma de ejercer política a través de los medios, pero eso no se puede generalizar ni menos contrarrestarlo con medidas ilegales para controlar a los medios o con otro tipo de agresiones, ¿no? Tampoco debe hacerse a través de mecanismos ilícitos. Entonces, yo creo que la tensión se debe a decisiones que ha tomado el gobierno y también a la situación, porque el país está polarizado, hay una enorme preocupación por el signo del gobierno, esto es previsible, es previsible que haya un ambiente crispado, pero depende de la... esto procede de la campaña y de la situación política, ¿no? Entonces, veo la situación tensa, espero que no empeore, ¿no? Y que los problemas se canalicen de la manera más constructiva. Sí, pero las perspectivas, Ricardo, en el tema de la libertad de expresión no parecen muy auspiciosas. Y usted efectivamente se remitía a un antecedente, que es el tema del ideario propio de Perú Libre y del plan de gobierno, ¿no? En donde evidentemente se establece un control del contenido de los medios. En ese sentido, ¿qué perspectiva ve usted con relación a la propia libertad de prensa y de expresión en este país durante el gobierno? Bueno, sí, evidentemente, hay un peligro que se debe a eso, y además porque es frecuente que los medios, que digamos que los sectores políticos en el poder o con un gran poder, tiendan a eso, no es solamente porque es un gobierno de izquierda, eso es así, y lo vemos en América Latina y en otros países, en América Latina en movimientos de distintos signos. Recordemos también el periodo pasado, ¿no?, cuando ha habido tantos proyectos de ley, digamos, controlistas, ¿no?, que colisionaban con los principios de libertad de expresión, y ahora se añade, claro, concepciones que son controlistas, y yo diría equivocadas por parte de los movimientos de izquierda que están en el gobierno, especialmente los que tienen fórmulas más atrasadas, ¿no? Esto pasa por controlar contenidos, por considerar que el periodismo, la actividad informativa, es un servicio público como cualquier otro. Bueno, es, claro, tiene una esencia del servicio público el periodismo, ¿no?, pero no es un servicio público porque puede ser regulado, ¿no?, como fuera la electricidad o los servicios de agua, ¿no?, que están en el poder del Estado. Entonces, eso sí es, si eso avanza o se traduce en medidas punitivas, va a haber problemas, ¿no?, y puede haber problemas por esta idea que tienen los sectores en el gobierno. Señor Uceda, y bueno, como usted bien ha señalado, ¿no?, también este proyecto de ley ha perdido peso por la oportuna reacción de diferentes instituciones, sectores democráticos, ¿no?, en defensa de la libertad de prensa, y esperemos, ¿no?, que, digamos, esta actitud de defensa a la pluralidad de opiniones se mantenga. Ahora, quería pasar a otro tema de coyuntura, ¿no? Como usted sabe, el día de hoy se han cremado los restos de Abimael Guzmán, del terrorista Abimael Guzmán. ¿Qué reflexión le suscita este momento? Bueno, están cremados con arreglo a ley, entonces, me parece que está bien, no tengo más comentarios. Pero sobre lo que ha significado, digamos, este hecho, ¿no?, para el país, usted, digamos, en su larga trayectoria como periodista, ha sido testigo de lo que fueron estos años también. Bueno, evidentemente la muerte de Guzmán lleva a reflexionar, sobre todo un periodo nefasto en nuestra historia, ¿no?, que es la aparición de este movimiento mesiánico sangriento que fue combatido durante tantos años por la sociedad, las Fuerzas Armadas, ¿no?, y también movimientos políticos con alto costo. Entonces, naturalmente, la muerte de él no diré que es traumática, sino que nos retrocede a todo este periodo que creo que hemos dejado atrás. Entonces, bueno, es un periodo de reflexión, que también revela que había elementos legales, administrativos, que no estaban resueltos, pero que finalmente tuvieron su cauce y hay una incineración del cadáver, y me parece que es el signo del paso a otra etapa, ¿no? Hay una etapa todavía de cómo se asimilarán a la sociedad y de qué manera los sectores que han estado alzados en armas y ahora están en libertad, ¿no? O sea, es un tema que todavía seguiremos viendo durante buen tiempo en el país. Gracias, señor Ucea. Continuamos entonces, espérenos por favor unos minutos que continuamos con nuestros anunciantes y volvemos aquí en RPP Noticias. Seguimos en Ampliación de Noticias, 8 y 19 de la mañana. Estamos Norma Correa y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con el periodista Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Ricardo, quisiera retomar el tema de la libertad de expresión en nuestro país, y Norma le había hecho referencia a la situación, diríamos, tirante que hay en las coberturas informativas entre los periodistas y también miembros del Ejecutivo. ¿Por qué considera usted, hasta el momento, de que el presidente de la República no brinda declaraciones a la prensa, no concede entrevistas, no organiza conferencias de prensa? Esto es algo realmente negativo, porque la transparencia es fundamental y todos queremos saber decisiones que se toman a nivel del gobierno. Bueno, es un tema muy interesante. Yo pienso que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Primero, es una idea de que los medios pertenecen a un contingente adversario. Entonces son parte del enemigo, ¿no? Y entonces, mientras más lejos estén, mientras menos les des armas, instrumentos, mejor. Y es una concepción equivocada, negativa, que finalmente repercute en contra del gobierno. Entonces creo que hay esa idea, esa idea equivocada, ¿no? En cierto modo cultural. Ahí son sectores, por lo menos los vinculados al presidente, ¿no? Que no han estado bajo los reflectores públicos, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, eso es por una parte, ¿no? Por otro lado, es evidente que ha habido una enorme improvisación, ¿no? Era previsible también. Y hay un afán de cubrir errores, ¿no? De no mostrarse, de esconder. También eso es contraproducente, ¿no? Y mira, llega hasta, por ejemplo, cerrar la Plaza Mayor, ¿no? Una cosa es que tú la cierres ante el anuncio de una marcha, bueno, que podría derivar en violencia, pero otra cosa es cerrarlo permanentemente. Eso es inaceptable. Pero revela también esta actitud recelosa de taparse y cubrirse. Que no se puede aceptar, ¿no? No se puede aceptar que haya el cierre de espacios públicos de ese tipo, por este tipo de conducta intimista y que se vuelca hacia adentro, ¿no? Lo cual lleva, Ricardo... La mezcla de varias cosas. Lo cual lleva, Ricardo, pero solamente una precisión en el tema este del cierre de la Plaza Mayor, de la Plaza de Armas, lo cual lleva, además, un perjuicio económico muy grande, ¿no? Para mucha gente que desarrolla su actividad económica en la Plaza de Armas y en las cercanías, en los alrededores. Sí, afecta derechos de comerciantes, ¿no? Pero entonces prevalece esto, ¿sí? Prevalece esto, que es algo que puede ser corregido, ¿no? Afrontados problemas mucho más graves que tienen que ver con la economía y con otro tipo de situaciones, ¿no? La salud y educación. Pero esto puede ser modificado, ¿no? Justamente en esa línea. Pero forma parte de todo eso, ¿no? Y también eso afecta la expresión, ¿no? La expresión de la gente, la libre circulación. Señor Uceda, justamente en esa línea, ¿no? En lo que ha señalado, cómo corregir, cómo mejorar, cómo cree usted que podría evolucionar, ¿no? De manera más positiva esta relación, no sólo con los medios de comunicación, porque hay que tener presente que los medios en realidad son el puente que nos lleva a comunicarnos con la ciudadanía y el gobierno necesita comunicarse de manera más transparente con todos los peruanos. ¿Cómo avanzar en una dirección de, una comunicación del gobierno más transparente? Bueno, yo creo que ante todo tienen ellos que hacer una evaluación política de esto, ¿no? Es parte por eso. Por supuesto que se puede auxiliar con asesores o con otro tipo de expertos, pero principalmente tienen que hacer una evaluación para concluir, me parece, que independientemente de los medios, la población está viendo, ¿no? Claro que hay también la idea de que como en Lima hay una oposición mayoritaria al gobierno, hay una desaprobación, lo que realmente importa es el Perú profundo, ¿no? Es otro día equivocado, ¿no? Y ya sabemos que nuestro país tiene desbalances informativos muy grandes, ¿no? Que la mayoría de medios, como es importante, están en Lima y no en el interior, hay poca industria periodística, por lo menos de una manera distinta como en otros países. Pero lo principal, para responder a tu pregunta, creo que ellos tienen que hacer una evaluación interna, ¿no? Y tienen que darse cuenta que no pierden, siendo más abiertos, no pierden, sino al contrario, pueden estar más perjudicados, hacerse más difícil su labor de gobierno si son cerrados. Por ejemplo, a mí me parece muy bien que sin cortapisas la presidencia del Consejo de Ministros haya dado pase a publicar las actas del Consejo de Ministros. Eso me parece una cosa que no lo hemos visto en todos los gobiernos, ¿no? Que los retrasan, que dicen que no hay, pero eso me parece una cosa que habría que resaltar, lo han hecho sin mayor demora. Sí. Y así debe ser. Ricardo, hay otro aspecto que quisiera comentar con usted. Durante el Congreso anterior se han desarrollado varios proyectos de ley que tienen como objetivo regular los destinos de la publicidad estatal, y destinada, por ejemplo, a medios locales, a medios de provincias con un determinado nivel de producción de programas también locales. Hay quienes consideran que proyectos así pueden ser perjudiciales sobre todo para la estrategia comunicacional del gobierno, y no sé cuál es su opinión al respecto. Si esto también es un aspecto negativo de propuestas que pueden ser además impulsadas en este Congreso. Bueno, también es un tema que tiene varias avistas, ¿no? Y de cierto modo complejo, porque estamos claros que cuanto más medios hayan, y me estoy refiriendo a medios en el interior, radios, radios que puedan ser de índole comercial o radios alternativas, es decir, radios comunitarias, medios, pequeños, de cualquier signo, está bien, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, digamos, objeto de una política transparente y abierta en cuanto a la concesión de espacios en el espectro radioeléctrico, pero en algunos gobiernos populistas de izquierda ha habido un financiamiento con dinero del Estado de medios que son medios para favorecer no tanto a grupos periodísticos, ¿no? o intereses informativos, sino en realidad a parciales que vienen a actuar en el contexto político para atacar a los sectores adversarios, ¿no? a los sectores que compiten. Yo no veo en este momento evidencia de que eso es así, pero puede ser así, y entonces la publicidad estatal debe ser distribuida en forma transparente, yo creo que más transparente es ahora, eso podría ser discutido, podría haber consenso en llegar a niveles de uso de la publicidad estatal que es necesario esto ya ha sido materia de un produciamiento del Tribunal Constitucional, o sea, de un uso más transparente, más eficaz que permita también que medios pequeños provincianos puedan tener esta publicidad, ¿no? Pero lo peligroso sería usarlo con fines políticos y hay que estar atentos a eso. Claro, ese es el riesgo, evidentemente, porque además tiene que haber un sustento técnico para la distribución de la publicidad estatal en medios del interior. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, este recurso o esta condición de destinar publicidad estatal en un porcentaje importante, pero para canales de televisión o medios en el interior con cerca del 80%, si no me equivoco, de la programación local, o sea, la producción local cuando hay evidentemente medios que no tienen el sustento ni los recursos para desarrollar ese nivel de producción local justamente. Entonces, ahí estaba el desbalance de carácter técnico. Ricardo, le agradezco mucho por esta entrevista a RPP Noticias, muy amable como siempre. Bien, gusto. Ricardo Urceda, director del Instituto Prensa y Sociedad IPI se estuvo con nosotros, vamos con los titulares de esta media hora y luego continuamos con ampliación de noticias.